A oscuras en mi cuarto las luces se filtran A mi alrededor de mi me rodean millones de enigmas Me rodea el caos, me tomo en el suelo Creí que había un oasis donde descansar de esta vida de dolor Creí que alguna vez mis ojos verían una estampida de color No se cuantas veces mi sed mental ha querido darse el piro Disparar joven yo entre los ojos, las he asjotado al brazo pa' que no ras el tiro Algunos problemas me los han causado y los he causado yo Pero como sea los tengo que resolver yo Los días hacen largos y no solo porque apenas duermo Mis ojos con obesidad mórbida están observando todo este muermo Estoy observando todo lo que he hecho, nada Mi mente me sugiere tirar la toalla y de eso nada Prefiero soñar la victoria que vivir la derrota No se si entendéis el estado mental que esa frase denota Entumecido frente al mundo No hay ganas de levantarse de la silla Los días y las noches son las mismas pesadillas A veces me pongo a mirar el cielo, a veces lo veo como un techo Y me siento seguro en mi jaula, a veces lo veo como un principio de infinito y me angustio Escribo largas parafadas para compensar todo lo que no consigo conversar en la vida real Lo conservo conmigo, marionetas y marionetista Perdiendo el tiempo en medio del vacío del insta Ahora hay más perdidas en la niebla de mi mente Qué rabia, no me acuerdo de nada Solo hay más de la misma canción de cada día de la semana Me pierdo en mi labia y en la locura Este cerebro mío de los cojones, ¿quién lo cura? Perdido en mis pensamientos, me gritan dejándome sordo Insultándome, haciéndome sentir como un ñordo Queda un largo camino para salir del laberinto Y a veces más que el cerebro hay que dejarse guiar por el instinto La mente es engañosa Te va a hacer pensar que estás enloqueciendo Igual no es eso Igual más que locura es una señal